¡No! ¡La tercera es! ¡Hola mis Luna Aventureros! Bienvenidos a este canal con este nuevo nombre super padrísimo de Luna Aventuras. Chicos, aquí les tengo un super video de todo lo que hicimos durante nuestras vacaciones. Pasamos dos semanas de vacaciones. Estuvo super, super, super genial. Así que empezamos por ir al cine. Y chicos, de una vez regalemos un like. Comenten aquí abajo quiénes son los Luna Aventureros de este canal. ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy de hacer story! ¡Sí! ¡Estoy de hacer story! ¡Ok ya! Please hold on to the side handles for a better motion riding experience. I'm going to go to the side. ok chicos ahora vamos a hacer el challenge de cuatro latas flotando en agua aquí tenemos a lunita con su prima y estuvo super divertido el juego así que vean el resultado final no vean el tiempo no vean el tiempo concéntrense bravo bravo y luego obviamente no podían faltar los papás ahí les va ah 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 ¿Qué proba en la tele? Es abajo el problema, mi amor ¡Me ha maldido! ¡No, me ha maldido! No, está muy chueca, ya, mi amor Luego los chicos estaban un poquito aburridos Y les pusimos el juego de la silla musical Así que ahí les va, diviértanse ¡A ver, mando, salida! ¡Una vuelta al revés, vuelta al revés, vuelta al revés, al revés, al revés! ¡De espalda, de retroceso! ¡Ahora hacia atrás! ¡Agachándose, agachándose como los conejos! ¡Ay! ¡Hérganle, luna! Luego chicos, en este video intentamos de hacer una burbuja gigante con slime Y vean el resultado final ¡Una, dos, y tres! ¡Una, dos, y tres! ¡Bye, chicos! ¡Los queremos un montón! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Besitos! ¡Bye, bye! ¡B Greger! ¡Besitos! 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 Gracias.